Y yo, ay yo, ya no tengo el corazón herido Y me siento como yo nunca me he sentido Quiero tenerte junto a mí Quiero volar y oír tu voz Y en mí, y en mí Ahora, ay sé Que te llevo por dentro de mí Si te vives, que te vengas de mí Que ya no puedo vivir sin tu amor Ay sé Que te llevo por dentro de mí Y que mi mente se llena de ti Que ya no puedo vivir sin tu amor Oh 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 ¡Ajá! 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 Y ahora tengo mi corazón herido Y me siento como yo nunca me he sentido Quiero tenerte junto a mí Quiero volar yo y tú Y en mí Y en mí ¡Ajá! Que te llevo dentro de mí ¡Ajá! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!